Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con la casa lacónica Con uno de los mazos que me gustaba más jugar en la expansión anterior Y en la anterior Sobre todo a esas expansiones, lo he buscado bastante Mazo de ama de dragones primigenia, ¿vale? Si no la conocéis, la ama de dragones La carta de Stafford and Legends Fue nerfada No puede ser atacado si fuieres activado Si fuieres activado, inflige dos puntos de daño a un combatente enemigo al azar Y un punto de daño al líder enemigo Cada vez que un combatente aliado de clase de lacónico Con costo de origen al de 3 con menos Es decir, cumple una función de removal de mesa Y además va metiendo presión y daño, ¿no? Pues esa es la base del mazo Acompañamos muchos bichitos de costo de 2 y 3 Como podéis ver, mirad la curva 2 y 3 Para que se active ella Ayela, por ejemplo, para rampear La invocada de dragones Porque robas Filene porque es increíblemente buena contra agro Y contra mazos también con bichos muy gordos Filene es increíble Dejamos a Roy Tanto para rampear como para ganar el daño, ¿vale? Con esto rampeamos Y con esto hacemos otra de daño Interesante que contra la clase de lacónico Hace 6 puntos de daño por 2 PP Acordaros de eso Por lo demás, pues Las listas cambian mucho La amazona de hipogrifo ha vuelto Ya no existe la amazona del fénix Porque ya rotó Y esta ha sido más o menos la sustitución, ¿no? Pues vamos a probar el mazo un poquito Vamos a ver Qué tal va en el meta Vamos a ver si va muy muy mal Si va decente Ya lo vamos viendo Pues vamos a darle cañita Vale Qué legal Puede ser tenko Puede ser vidone Puede ser de la iglesia Vale Esto es muy bueno Mira Turno 2 Turno 4 Turno 5 Me gusta Me place, me place A ver si le podemos hacer algo Si fuéramos primero Sería Infinitamente mejor Pero infinitamente No vamos a ver Bueno Al menos que tenemos Lama de dragones primigenia Vamos a rampear Son dos cosas buenas El leone ¿Vale? Contra el leone Puede que nos defendamos bien Llegamos nosotros Mucha mesa Y podemos limpiar muchos leones Ahora lo mejor Me ha muerto De bien cetáceo Este peor el león Me va a meter presión Pero bueno Que me baje la vida Si no Progresa el leone Tampoco es tan problemático Esto es bueno Igualamos su mesa Más o menos Vamos a tener que limpiar Olvidar otra cosa Vamos a tener que limpiar Porque si no es que perdemos la partida No podemos ejercerle presión Con la Amazona Por ejemplo Podemos hacerlo Se dedica A pegar más Pero no creo que se lo han dejado Yo creo que lo han dejado Yo creo que lo han dejado Deja pegar, 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 pegar Estos dos tienen golpe de tal Así que las orcas van para estos dos Porque no quiero perder más bichos Y vamos a jugar esto Seguro que no Y esto me da una carta Pero esto trae Y luego me va a dar el huelecillo Problema, chica, tercera vida Ventaja Luego puedo hacer por ejemplo Más de primi ingenio Más invocadora Y el huevo No se cae mal del todo Si no juega nada más Sería perfecto Pero no No va a pasar eso Vamos a hacer la ilusión Y me ha pegado Esto me gusta Para el siguiente turno Y no digo en broma Pego, pego Esto tiene cuatro de vida Esto aquí son dos tiros Puedo evolucionar esto Me mato aquí Pegar con esto aquí Sobrevive Y juego esto Vale, me gusta Vamos a jugar primero Taza esto Ahora me está gustando Una evolución de esto Porque rampeo más todavía La diferencia entre que mi turno siguiente sea 9-8 Tampoco es mucha No, me sigue gustando más el anterior Y ahora con esto Voy a pegar dos tiros Incluso puedo usar esto Esto evolucionarlo Ahora vamos viendo Ya vamos viendo Ya vamos viendo Acida Haka tampoco se queda mal Lo puedo usar Para otra opción Incluso para limpiar algo Pues Acida Haka Evolucionarlo Correcto Vale, he robado el otro No me voy a matar hasta 8 días Le mato Fijaros la importancia del rampeo He rampeado dos veces Y la ventaja que he sacado Madre mía, que bueno Vale, eso es bueno Pues no son leones Ah, yo tengo suerte No se muere la La BDK Juego de silo Las formas no son leones Como habéis visto No han corrido mucho Hemos limpiado wine Llegamos mesa Y el siguiente turno Pongo la fija de Haka que me queda Ha tenido suerte Relativamente No creo que sea muy culpable Pero bueno, ha tenido suerte No lo puedo matar con la ciudad Ya no está ganado un turno Realmente No es más, este Vale Ganado un turno Te voy a dejar a 6 O no No puedo limpiarlas Vas a pasar Que soy una puta Mira, esto es bueno Esto es bastante bueno Voy a limpiar todo No quiero No tengo por qué arriesgarme Puedo limpiar todo Perfectamente Nada más que con la mesa Que tengo Con la mesa que tengo Ya lo mato Y encima tengo una ciudad Aca Ahora bajo al templo Aquí creo que Todavía no llega Ni el 4-4 Si no Si estamos ante 1-9 Y a él Empieza a sacar 4-4 Sabes que No te va a hacer nada A poner toda la mesa Y Le damos victoria Importante el rampeo En esta partida Habéis visto Como gracias al rampeo Hemos sacado Una ventaja Increíble Y hemos Dado la vuelta A la partida Él ha empezado Muy muy agresivo Pero yo me he esperado Rampeado He controlado la mesa En el momento Que he controlado la mesa Como él no ha avanzado Mucho en leones Si él hubiese avanzado Mucho en leones Hubiera perdido yo Pero como él no ha avanzado Mucho en leones Le he podido remontar Y cuando he empezado Y cuando he empezado ya A sacarle a Anaia Es su turno 9 Y ya ha sido demasiado tarde Vamos a echar otra partida Ahora un vampírico Posiblemente Venganza O agro Como el vampírico Está un poco mal Me espero cualquier cosa ¿Vale? Puede ser cualquier cosa Esto es muy bueno Haciendo segundo Mira voy a jugar esto Luego voy a jugar esto Esto lo vamos a poner En el 4 Junto al 2-1 Por ejemplo O al hechizo De daño Esto es cierto Con 1-1 Nada más Pero bueno Por lo menos Pongo algo En la mesa Esto es mejor ¿Vale? Y Filene También es muy buena Depende de lo que me baje Si me baja Al A2-1 Que le da Amuletos ¿Cuál es a Filene? Si me baja eso ¿Cuál es Raúl? A dormir a Raúl Que trae ya ¿No? Aquí podemos Con Roy Coger el rampeo E intentar hacer Un doble rampeo Eso es muy arriesgado ¿Vale? O podemos Estar algo más seguro Porque todavía no sé Yo qué más poder Supongo que es venganza Coño muy raro O algo así También puede ser Vale Tiene ahí otro Roy Si lo voy a hacer Va por esto Y el siguiente turno Vamos a doble rampeo Vamos a rampear Con Ayela Con Ayela Matando algo Y luego encima Rampeo Hace combo muy bien El Jormugá Seguramente será O alguna cosa así ¿Vale a ti? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? creo que es la venganza. Yo creo que es más bien el típico mazo que te juega el engendro del abismo y te mata, ¿no? Un turno, una cosa de esa. Mirad lo que hemos rampeado, ¿eh? Ahora vamos a aprovechar todo lo que podamos. Incluso creo que voy a rampear más. Voy a jugar esto, que me va a dar cartas. Voy a jugar esto, que lleve la mesa igual. Vamos a ver. Y presiona. Estoy tan seguro de que no es rampear, que directamente le voy a presionar con esto, pegándole al 4 a la cara. Una venganza, yo creo que es una venganza. Esta carta... No veo más fácil, con tu ladrillo. Lo que pasa es que se dañó. Vale. Ahora juego yo la PDK. Lo robo. PDK. Vamos a darle más susto. Dejamos a 7 a 5 de vida. No te preocupes. No te preocupes, porque no te preocupes. ¡Bien, bien, bien! Al daño, se queda a 5. ¡Que se asuste! ¡Hostia, que estoy a 5! Estoy a 5 y mi rival tiene una mesa llena de bichos. Todo es por tu madre. Es un poco de peligro. Lo que pasa es que reduce de todo. No puedo matar. No puedo matar con esto. Que no puedo matarlo, tío. En serio. A ver, lo puedo matar con esto. Tres. Lo tengo que pegar de seis. Voy a bajar esto Atacar o puedo atacar Ahora no puedo jugar el otro pulson, coste 9, puedo pegarlo en la cara, sí, pero ya está Me mata, me falta un bicho, 4, 2, 2, madre mía, que apurador A ver, le limpiaba, que me mata es complicado, ¿no? ¿Quién me mata? 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 Como todos mis atacarán de banda, es inmune mi PDK He tenido un poquito de un ácido que quizás me hubiera bien perfecta para traleársela y no hubiese tenido problemas Pero bueno, creo que lo hemos resuelto bien y vamos a echar la última partida Balloon dimensional, marioneta supongo Este es cierto que puede ser muy bueno Contra la marionata Pero Quedarme algo así en mano Voy a quedar uno, venga Quedar uno No está tan mal Podemos llegar Se pueden llegar a cada uno de vida Es muy Muy común que se mazo otra vez Y se queden los bichones de vida Estamos en segundo otra vez Que es malo Por más tenemos turno 2, tenemos turno 3 En turno 4 vamos por esto Lo hay que hacer A ver si le gustan sus cartas Lo primero, si quiere jugar la partida ¿Te gustan tus cartas? Muchacho No lo sabes, no lo sabes Estás ahí ¿Cuáles serían mis cartas? ¿Qué debería quedarme? ¿Qué cartas debería quedarme? A ver pues Contra la marionata no va mal esto Supo que Contra la marionata Y dimensionar mi rey Vamos más o menos igual No creo que sea mucho mejor No creo que sea mucho mejor Esta dimensionar mi rey Más fácil de marionata Vale Mira Tenemos aquí turno Tengo la pdk incluso Perfecto Está siendo todo Muy bueno que te salga esta carta Contra dimensionar mi rey Mira Hablando de ¿Qué te falta? Me parece que buen mazo El dimensionar mi rey Si tenéis dudas De que jugar Creo que es un mazo bastante bueno Por ejemplo Podemos tradear esto Suponiendo que no me lo va a hacer Pues mira Se va a quedar genial esto ¿Viste lo que he dicho De los bichos de uno? ¿Por qué lo hago ya? Porque luego más adelante Voy a limpiar con la pdk Los bichos Entonces se lo aprovecho ya Y ahora voy a buscar Ahí el otro dragón Pero además Esa cosa es muy chula Esto lo van a matar con Aguila Además lo que ven Un mechizo o algo así Realmente con esto Se ve más deficiente Pero el rampeo El rampeo Es demasiado bueno Incluso Aunque pierda Mucho Ahora Ahora a las malas Puedo tener Turbina de frotación Y a la más mesa Aunque me puede hacer counter Con el counter 6 Este que tiene el nuevo Me puedo humillar Ya no me está gustando Tanto esa jugada A ver Es que es muy mala Ante eso Contra toda la dama Es muy buena Pero es que Ante eso Como me lo juegue Me gana la partida Puedo jugar esto Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Que me humilla ¿Sabes? No es que lo que me humille Esto lo vamos a Evolucionar La madrana Esprime genial Porque le va a Dar mucha supervivencia Y puede que no lleve Rococo Puede que la lleve Pero Estoy viendo Una lista Mucho artefacta Vamos a Vamos a Los brazos Podemos jugar Simplemente Esto y esto Y pegarlo en la cara No tengo No tenemos Por qué enseñar La carta No tenemos Por qué enseñar La carta No tengo Que Tengo Una Madrana Que Tenga Una Filene Bueno Significa Que Si Trae algo Para Matarme Sabes que Si Lo puedo Matar Con Aliento Escarchado Me Da Igual Me Da Igual Bueno Vamos a Aliento Escarchado La Putada Es Que Resucita Tengo Que Pega De 7 Todo El Rato Puedo Jugar Esto Son Dos Tiros Pega Pega Aquí El Punto Daño Si Lo puedo Volucionar Aza El Punto Daño Tirar Tirar Esto ¿Quién Todo Viñez De Tracia Va Hacerlo Realmente Podrías Que Le Viñez De Bueno Pero Le Pega Si De La 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 No Se Se No Vale Dejame Una Mesa Molestilla Esto Tiene Cuatro Heridas Si Tiene Marioneta La 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 Lucha Atra O Menos Me va A La 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 Yo si me pego a la cara. No me esperaba eso, pero claro, este bicho es que me gusta. Un 7-4-11, tiene letal. Vamos a hacer la ropa de ataque del mundo. Ah, no, un turno. Ahora me lo mata con el 2-1, se queda con 4-2, un 5-5. Ese 5-5 me le va a dar la partida, porque no puedo matarlo con nada. No tengo nada en el mazo que pueda eliminar a ese bicho. Pues nada, muy bien jugado por su parte. Vamos a darle la partida. Tiene letal de 100 turnos. Yo no puedo limpiar. Estos son 9. Puedo limpiar este. Lo suficiente. Le damos la buena partida. Está jugada bien. Y nada, se acabó. Puedo matar algo. Es insuficiente. Quizás hubo un momento de la partida que tenía que jugar Toruño de Cetáceo. Tuve miedo de la carta esa que limpiaba todo. Me tenía que haber regado, ¿vale? Me tenía que haber regado porque esto le ha dado la partida. Pero bueno, a veces cometes riesgos y te sale mal, otras veces no lo cometes y te sale peor, ¿no? Pues vamos a rendirnos. Vale, buena partida. Y nada, hasta aquí el vídeo con la PDK. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al like. Hay un buen like. Bueno, si os ha gustado el vídeo. Si queréis compartirlo. Si queréis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Pues bienvenidos todos aquí en mi canal. Y nada, suerte en vuestro camino de viajaros. Adiós.